... Poesía, la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia en Jardines de Viveros y presentamos Ascendiendo a lo hondo de Javier Vallalbert, un poemario publicado por el petit editor Javier. Bienvenida a la Feria, bienvenida aquí a los Jardines de Viveros, además acabas de hacer la presentación ahora en la sala. Bueno, presenta Ascendiendo a lo hondo un poemario, ¿qué encontramos en este poemario? Ascendiendo a lo hondo es un poemario, es una búsqueda de mi propia poesía a través de distintos autores actuales. Autores que no son para mí lo conocidos que deberían ser, como David González, Vicente Muñoz Álvarez, varios más, pero que llevan toda la vida haciendo poesía, haciendo un tipo de poesía, concretamente un tipo de poesía narrativa, de línea clara. Y entonces mi búsqueda de mi propia poesía a través de ellos. Y sobre todo, pues eso, es un poemario que lo que intenta es que a la gente se le quite un poco el miedo a la poesía, es hablarle a la gente como, escribir poesía, pero hablando a la gente como le hablas a la gente de la calle, como cualquier persona de la calle, puede entenderle que se quite ese miedo, esos pedestales absurdos. Y es un poco eso. Ascendiendo a lo hondo, ¿es un oxymorón? Sí, está basado en un poema de José Ángel Valente, que se llama Ícaro, que hice algo así como la caída fue tan solo ascender a lo hondo. Entonces me daba mucho juego en el tema, pues eso, cuando caemos en realidad ascendemos, y al contrario, es un poco también como esto que se dice de cuando estás en los más bajos, solo te queda acabar para volver a salir hacia arriba. Además, bueno, José Ángel Valente son mayores. Sí, Valente, creo que es el único poeta consagrado que hay una cita suya, que es el primer poema, que es este de Ícaro. ¿Son poemas escritos por la ocasión? ¿Ya pensabas en hacer este poemario? Hay de todo, hay de todo. La mayoría sí que son escritos para el poemario, porque están estructurados en cinco partes, cada una. Y luego ya fui escogiendo alguno que ya tenía antiguo, pero la mayoría son para el poemario. Y de ahí a la imprenta. Y de ahí lo das a la imprenta, como se decía antes. Y de ahí David Vidal, el editor del Petite Editor, me escuchó recitando un día en la Slam de Valencia, y me dijo, quiero que me mandes algo. Y aquí estamos. Y aquí estamos como ascendiendo a lo hondo, además con una portada bellísima. Sí, una portada que ha hecho el Petite Editor. ¿Qué le preocupa a Javier Vallaco como poeta? Pues me preocupa, en el libro hay cinco partes, como te he dicho antes. Una parte que habla de la poesía, de lo que es poesía, no es poesía, todo esto que se dice, ahora tú haces poesía, tú no haces poesía, esta especie de... Luego hay mucha parte de compromiso social, sobre todo yo entiendo la poesía como el compromiso social. Bueno, la poesía, la literatura, todo el arte. Y luego, pues sí, hay amor, hay enfermedad, hay un poco de autobiografía, pero sobre todo... La vida. La vida, pero sobre todo creo que un escritor debe estar en la calle y sabiendo lo que pasa en la calle y más con la que nos está cayendo. Tú vienes más del mundo del blogger, del mundo de la colaboración en los medios de comunicación y sobre todo con un objetivo muy claro que es el cine y la crítica cinematográfica y de pronto poeta. Sí, bueno, son cosas que compagino... Poéticas similares. Sí, de hecho tenía una idea de hacer un libro sobre cine y poesía que quizá algún día salga, pero sí, he estado colaborando, hablando de literatura y de cine en varios medios digitales, sobre todo, y bueno, son mis dos pasiones, digamos, la literatura y el cine. ¿Te vas a quedar en la poesía por una temporada? No lo sé, no sé por dónde me voy a llamar. En principio, a ver, la poesía cuando la llevamos dentro y siempre es lo que... Un poeta siempre escribe poesía. Quiero probar nuevas cosas, pero un poeta siempre termina escribiendo poesía tarde o temprano. Y de momento aquí la prueba, Ascendiendo a lo hondo, ese título tomado de José Ángel Valente, el gran poeta, y Javier, vaya a ver mucho éxito con este poemario, con este primer poemario, y con las obras literarias que vendrán, Ascendiendo a lo hondo, del Petit Editor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.